¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadria, aquí estamos en un nuevo episodio de una serie que sé que os gusta muchísimo, que es la ruleta de los cromos, que es la ruleta de los cromos para los nuevos que estéis en el canal, pues como podéis ver por aquí, tengo todo esto repleto de sobres, repleto de sobres aleatorios, con un número, y le vamos a tirar la ruleta, la ruleta nos va a dar un número y vamos a tirar la ruleta de los cromos, y vamos a abrir el sobre correspondiente a ese número, y ese sobre pues tendrá algo random, unas aperturas de cromos de cualquier tipo, de cualquier estilo, así que nada, vamos a ello, vamos al grano ya, porque si no se nos hace largo el vídeo, muy largo, y vamos a coger, a ver, vamos a coger la ruleta, que está por aquí, la tengo por aquí, está por ahí, y la tenemos aquí, en la pantalla, bueno, vamos allá, a ver qué número es el primero que nos sale, y es el 6, es el número 6, tenemos que coger el número 6, el sobre número 6, para empezar con nuestra ruleta de los cromos, el número 6, que es este que tenemos por aquí, así que vamos a abrirlo, a ver qué trae, a ver qué tiene, a ver, a ver, a ver, a ver, y tenemos por aquí, ojo, dos sobres de Match Attacks de la Premier League de la temporada pasada, 2015-2016, ahí los tenéis, que son sobres especiales de 10 cartas cada sobre, o sea que, bastante bien, bastante bien, vamos a tener aquí, 20 cartas aseguradas de la Premier League de la temporada pasada, bueno, dejamos el sobre por aquí, y vamos a ello, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a empezar a abrir, los sobres que vienen gordos, vienen muy gorditos, están muy completitos, a ver, cuando alguna empresa de aquí de España nos manda 10, 10 cromos del mismo sobre, al precio de un, bueno, porque este es un, es una libra, es el precio normal de un sobre, en Inglaterra, claro, bueno, vamos allá, vamos allá, chicos, abrimos por aquí, este es el, bueno, el típico código que hay para el juego online, ahí está, y, bueno, vienen de raz, miren, algunos de revés, tenemos esta carta especial, que es de Agbol Laor de Laston Villa, que ya no está en Laston Villa, ya lo sabéis, que está en la segunda división inglesa, que es carta Star Player, como veis ahí, 32 de defensa y 69 de ataque, ahí lo tenéis, es Agbol Laor, el delantero de Laston Villa, carta especial, una pena que Laston Villa ya no esté en la Premier League, y el diseño de las cartas, como veis, es diferente a otro vídeo que hicimos de la Match Attacks, de la Premier League, de esta temporada, que ya tienen la tipografía, las letras y el esquema de diseño, pues, totalmente igual que la Premier League, ¿no? que el, 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 el tipo de letra que era la Premier League, aquí, eh, van un poco por libre, ¿no? es un diseño propio de, 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 de tops, seguimos el resto, pues, me imagino que serán cartas, eh, estándar, cartas base, tenemos aquí a Courtois, porterazo del Chelsea, de Bruyne, sí señor, su carta base también, con el Manchester City, tenemos a Brian Oviedo en el Everton, tenemos a Max Gradel en el Bournemouth, este hay que dar la vuelta, que es Wes Hullahan, en el Norwich City, que tampoco está, que ha descendido, está la, en la Championship, la segunda división inglesa, seguimos, que hay más cartas por aquí, tenemos a Jordan, y, oh, no, Jordan, Jordan, iba a decir Jordan, Jordan, Jordan Ibe, del Liverpool, ahí está, otro que ha descendido, el Newcastle, uno de mis equipos favoritos de siempre, ahí está, ahí está, Masad, Masadio Aidara, defensa del Newcastle United, de las Hurracas, y para terminar, tenemos a, Van Hanholt, en el Sunderland, que, creo que ha fichado en el Crystal Palace, ahora en este mercado invernal, y para terminar, esta es una carta super striker, de Ricky Lambert, en el West Bromwich Albion, ahí la tenéis, ahí la tenéis, con, ahí, estas marcas doradas, eh, carta, entre comillas especiales, bueno, pues, curioso, interesante, estos dos sobres, bueno, no, pero tiene por primero, pero, a ver, vamos, ven, vamos, en serio, vamos en serio, vamos a por el segundo sobre, de esta apertura, de este número 6, que nos ha tocado la ruleta, que son, como veis, cartas de tops, de Match Attacks de la temporada pasada, de la Premier League, el código, que, bueno, yo me imagino que ya no está activo, y tenemos aquí, un Man of the Match, que es Ross Barkley, en el Everton, ahí lo tenéis, Man of the Match, 56 de defensa, 88 de ataque, una carta ahí, con sus brillos típicos, de tops, sí, señor, carta especial, luego, después, aquí tenemos dos cartas, ¡Ey, que hay aquí, corto, otra carta especial, amigo de Vigo, amigo, amigo, amigo! ¡Eh, Star Player, Filipe Coutinho, en el Liverpool, jugadorazo, carta Star Player, como veis ahí, con esos brillos, media, 82, ataque, 42 de defensa, sí, señor, está muy bien, esta cartita de Filipe Coutinho, y luego, después, tenemos a Oscar, del Chelsea, que ya sabéis que se ha ido a China, Mulumbu, en el Norwich City, tenemos a José Olebas, el griego, en el Watford, ¿un árbitro? ¿Veis la primera vez que veo un árbitro con un cromo? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, hombre! Pues, también tiene un protagonismo los cromos en Inglaterra, los árbitros, pues, está muy bien, me parece fenomenal. Eh, carta Away Kit, que es algo que también, eh, que está empezando a traer Panini a España, también, eh, algún cromo con un gamiseta suplente de los equipos, ¿no?, que también es algo importante, Eric Dyer, en el Tottenham, como vemos aquí, tenemos a Almen Abdi, Almen Abdi, en el Watford, Neil Taylor, en el Swansea City, y otra carta, así, bueno, pongamos especial, que es All-Runner, que es Ben Watson, en el Watford, bien, es el jugador equilibrado, ¿no?, 69 de defensa, 65 de ataque, que, bueno, hace un poco de todo, el, el tipo. Bueno, pues, esto ha sido todo en esta apertura de Match Attacks, de la primera liga de la temporada pasada, ahí está, de estos sobres que nos han salido en el número 6. Bueno, y ahora vamos a, eh, tirar otra vez a ruleta, ¿no?, vamos a tirar a ruleta, que de eso se trata, y que nos salga otro número para terminar el vídeo, así que, vamos allá. Hombre, no, hombre, no, no me saques el 6 otra vez, amigo mío. Ay, que se queda ahí. Me ha sacado el 6 otra vez. No nos vale, no nos vale el 6. No nos vale, venga, afuera. Esta ruleta es 3 de vera. No está trucada, eh, aviso. Ya os veo uno comentando ahí. Ojo número 4, ojo número 4, ojo número 4, ojo número 4, el 5, el 4, el 4, nos ha dado el 4, pero, chicos, nos ha dado el 4, que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, el sobre número 4. Vamos a ver qué nos trae el sobrecito número 4, que es... Uy, 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 que tenemos aquí. Cromos de la Eurocopa, stickers, 4 sobres, y aquí también de la Eurocopa Adrenaline. Es un especial, este sobre número 4 es un especial de la Eurocopa de la temporada pasada, del año 2016. Bien, vale, 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 vamos a ello, vamos a ello, vamos a abrir estos sobres, stickers de la Eurocopa. Ya sabéis, los típicos cromos como los del Mundial, así de foto del carnet, foto de Ney, de los jugadores. Bueno, tenemos aquí a Patrice Ebrard, de la selección francesa, Kacheridi, con Ucrania. Este es Olkaysa Han, el turco. Ricardo Cuaresman, el campeón de Europa de Portugal. Y este cromo especial brillante, que es Eslovaquia, el escudo de Eslovaquia. Bueno, estos stickers vamos a pasar rápido, porque realmente no hay... Son... Eso, son cromos stickers, y no hay mucho cromo especial, la verdad. La chicha, la chicha de esta apertura va a estar en los dos sobres de Denerling, a ver si nos sale alguna carta espectacular. Bueno, tenemos aquí este cromo doble de los suecos Forsberg y Markusberg. Forsberg, que se está saliendo en el Red Bull Leipzig en Alemania, si os controláis un poco ahí del fútbol alemán. Veros algún partido de Red Bull Leipzig. Y este jugador, Forsberg, que es una salvajada lo que está haciendo este año, eh. Eh, aviso, aviso, aviso a navegantes. Eh, eh, este es, eh, vale. Eh, turco, son dos turcos, y uno es Burak Yilmaz, que es conocido. Tengo una camiseta de él, de Galatasaray. Eh, que se ha ido a China también, por el dinero. Pero es un pedazo delantero, Burak Yilmaz. Y sin embargo, el otro es Oguzan Ogjakuz, que es la primera vez que lo leo en mi vida. Eh, después tenemos a los islandeses, que fueron la sensación de esa Eurocopa. Tenemos a Siktorsson y a Bodvarsson. Es curioso lo de los islandeses, porque los apellidos acaban todos en Zon, que son el hijo de tal. ¿El hijo de cuál? Pues el hijo de Bodvarsson es el hijo de Bodvarsson. Y Siktorsson es el hijo de Siktorsson. Viene siendo así, o sea, es así. Es como si aquí somos Garciason o Gómezson, ¿no? Eh, vale. Kretschke, tenemos a Kretschke, portero de la República Checa. ¿No? No, no, no es por cero, no, no es por cero, no es por cero, no es por cero. Y Pontus Werblum, defensa sueco del CSK de Moscú. ¿Me estoy guiando aquí? ¿Me estoy guiando? No, porque llevo muchos minutos grabando y ya me empiezo a liar. Tenemos aquí al eternamente lesionado Thomas Vermaelen, jugador belga. Sosulia, vale la polémica que tuvimos aquí en España con Sosulia, en el Radio Vallecano, en el Betis, madre mía. Por sus condiciones políticas. George Williams, el galés, otra de las sensaciones de la Eurocopa. Irlanda, tenemos a Robbie Brady y John Walters. Y para terminar este sobre, Ignacevic, la selección rusa. Último sobre de stickers de la Euro 2016. Y tenemos aquí a Karlström, Kim Karlström. Que ya están los últimos extractores de su carrera, pero siempre fue un grandísimo jugador. Ahí está. República de Irlanda, este cromo especial ahí con los irlandeses celebrando. Me imagino que sería celebrando la clasificación, algo de eso. Volcancen, un jugador turco. Es que tengo que mirar si me enfoco o no, porque si no me entero. John Moutinho, portugués del Mónaco. Y para terminar, Berisha, portero albanés de Albania, en la Lazio de Roma. Bueno, pues estos son los stickers. Los cuatro sobres de stickers de la Eurocopa. Hemos abierto. Y ahora vamos a lo gordo, chicos. Vamos al punto final del vídeo. Con estos dos sobres de Adrián Link que prometen ser bastante interesantes. A ver si no me equivoco. Venga, va. A ver si hay suerte y no sale algo ahí importante, importante. Bueno, empezamos con esas cartas teammates, que ya sabéis que son las cartas base. Tenemos aquí a Adam Stalai, de Hungría, un jugador que estuvo en la cantera de Gran Madrid. Es como el Castilla. Carta Dinamo, de Konvarov, jugador ruso. Tenemos aquí a Kravets, de Ucrania. Hubokan, de Eslovaquia. Y, ojo, aquí al revés. ¿Qué nos viene aquí al revés? Un game changer. Bueno, Josip Dermich, de Suiza. Game changer, la verdad. Bueno, pues nos hemos quedado así un poquito traspuestos. Y key player, Baum Garlinger, de la selección austríaca. Bueno, pues nada. No hubo suerte en este sobre. Y vamos por el último, para terminar este vídeo de la armuleta de los cromos. Venga. Ya veis, Eurocopa de 2016, Adrenaline. Empieza del revés el sobre y empieza con esta carta especial, que es Double Trouble. Doble problema. Lito, literal. De la República Checa, Skoda, como los coches. Y Dockal. Estoy sembrado y estoy haciendo unos chistes de la leche. Ahí está esa carta con brillo especial. Y carta expert de Iker Casillas. Ahí está nuestro Iker Casillas, el santo. Posando, sonriente. Feliz y contento de... Bueno, no iba a decir una burrada, pero no la voy a decir. Expert desde el año 2000 que debutó. Bueno, yo creo que debutó antes, ¿no? Debutó en el 98, puede ser. Bueno, corregidme si me equivoco. Creo que debutó en el 98 en el Madrid. Pero luego igual en internacionales como España sí que debutó en el 2000. Puede ser, puede ser. Fácilmente. Pues ahí está esa carta expert de Iker Casillas. Sí, señor. Y el resto, imagino que serán cartas base. Que son... Conoplianca, el jugador de Sevilla, con Ucrania. Tenemos a Juhast, de Hungría. Tenemos a Ashley Williams, jugador del Swan City en Gales. Joder, mira que se le está marcando la barriga y todo. Es impresionante. Pekarich, de la República Eslovaca, de Eslovaquia. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo en la ruta de los cromos. Hemos abierto aquí Adrenalin de la Eurocopa. Hemos abierto cromos stickers de la Eurocopa. Hemos abierto Premier League de Match Attacks de la temporada pasada. Ha sido una apertura un poquito retro, ¿no? Un poquito antigua. Un año antigua, pero... Ha estado bastante interesante. Bastante interesante. Y espero, espero que os haya gustado y que reventéis el botón de like. Reventar el botón de like, porque así yo seguiré subiendo ruleta de los cromos que sé que os gusta porque me lo ponéis. Yo sé que os gusta porque me lo ponéis en los comentarios, porque dadle a like. Son vídeos que tienen muchos likes. Muchas visitas, muchas visualizaciones. Y porque me lo ponéis en los comentarios, claro. Oye, papá, de mí suma a esta serie que me mola tal. Pues ponerlo, ponerlo, porque yo así lo sé y puedo subirlo más, ¿vale? Así que nada, chicos. Lo de siempre, como siempre, un like. Os pido un like, por favor. Compartidlo con nuestros amigos si os ha gustado. Suscribiros al canal, que es muy importante para que sigamos creciendo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!